¿Puedo preocuparle a Monterrey que nos hayan dejado con vida? Nosotros sabemos que tenemos vida y eso es lo importante, tenemos que ganar en casa nada más. Hugo, sobre la reacción de la gente, de la afición para contigo, una afición para mí que jugaste hace algunos meses. Sí, bien, la verdad es que hacen su papel y lo hacen bastante bien. La afición aquí de Rayados es complicada, hace que el rival se sienta incómodo, pero bueno, supimos sobreponernos y te digo, sacamos un resultado que nos deja con vida. ¿Qué mensaje hay en el vestidor después de este resultado? Que hay que ganar, que hay que ganar en casa nada más. La suba. El equipo es un hito con el equipo. ¿Sabés qué? Está jugando. Seguro, seguro. No hay que ver más allá de lo que estamos haciendo. Que hace 8 o 9 partidos, aquí está Antonio y que no se pierde. Que somos un equipo muy competitivo, muy complicado y seguramente el sábado damos un partido también. ¿Y antes de seguir en sentido? Es importante, es importante que viense este jugando con esta motivación, con estas ganas. Tiene un buje que es contagioso para nosotros, así que intentaremos seguir aprovechando. Sí, con mínima ventaja, pero ustedes tienen lo suyo y un gol los pone muy bien a ustedes y meten un gol en fin. Sí, 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 sí. Por cómo se dio el partido, por cómo jugamos, parece poco, pero bueno, no tenemos que irnos más allá de lo que venimos haciendo. Es un partido de que es ventaja en fin, es corta, pero es ventaja en fin. Tenemos que ir a defenderlo el fin de semana, aprovechar esta ventaja, aprovechar la desesperación de ellos, que sí o sí van a tener que salir a ganar. Y nosotros vamos a ser un equipo duro, como lo venimos siendo hace un mes y esperemos repetirlo el sábado. ¿La gente puede soñar con un tipo, con una final, con una participación buena mundial en el club? ¿Qué puede soñar la afición? Creo que la afición, como venimos jugando, tiene la posibilidad de soñar como soñamos nosotros. Nosotros estamos muy ilusionados con lo que venimos haciendo y bueno, el primer paso es llegar a la final. Hoy vivimos el primer pequeño paso y hay que terminar el sábado. Perfecto. ¿Chara? Sí. ¿En fin, parte difícil, se deja al lado todo el visitante importante para la victoria? Un partido complicado. Ellos hacen fuerte en su plaza, estamos en el final y los cuatro equipos que quedamos sabemos cuáles son los pasos más a competir. Entonces hay que corregir para lo que viene, recuperarse bien y el sábado otra batalla. Oye, se acabó con malos resultados, bueno, no los mejores en casa, ahora que se urge la victoria ya, el equipo está consciente de ello y va a trabajar para conseguirlo, ¿verdad? La serie pasada, los cuartos de final, ganamos 3 a 0 en casa. Entonces tenemos la ilusión, estamos con fe de que vamos a hacer las cosas bien y que en casa nos vamos a hacer fuerte con nuestra gente. ¿Y cómo analizas ese partido donde lamentablemente tuvieron solamente 3 llegadas? Por fortuna completaron una que mantiene el candidato. Es un partido muy complicado, la verdad felicitar a Monterrey porque hizo un muy buen partido, nos presionó todo el tiempo, nos metió nuestras ganchas, pero nos dejaron con vida. Entonces eso da esperanza, esto es fútbol, tenemos 90 minutos y a veces para ser campeón tenés que tener esta suerte. Entonces hoy la tuvimos, a corregir, a ser conscientes de lo que hicimos y el sábado es otra final. No, la verdad que uno nos deja conforme con los resultados, pero la verdad que nos vamos tranquilos, siempre y cuando, viste, sabiendo que perdimos hoy. Porque si no, el primer tiempo hubiese hecho un montón de goles, ellos cerraron un montón, entonces de ese lado nos vamos tranquilos y no me convertieron mucho. ¿Nos dejaron vivos? Ah, que nos dejaron vivos, ¿tú qué piensas? Sí, obvio nos dejaron vivos, nos hicieron dos goles nomás, como te dije, el primer tiempo era para que nos metan cinco goles más. Pero bueno, lo importante es que no nos metieron y todavía seguimos vivos, en nuestra casa vamos a hacer otro juego y se dará vuelta el resultado. ¿Qué se aprende de esto? No, hay que analizar ahora estos días que nos quedan mañana y el viernes para ver cómo fueron los errores nuestros y qué es lo que hay. Y eso es lo que cometimos para más ser el sábado. ¿En casa cambia mucho el equipo? ¿Cambia mucho el equipo en casa? Sí, cambia mucho, nosotros en nuestro juego cambia un montón en nuestra casa. Sabemos cómo encarar el partido y bueno, vamos a ser la mejor manera. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Una ventaja para que también se ve a la cabeza, ¿cómo se ve al partido y la jugada que tiene fútbol? Sí, en realidad que ellos han tenido muchas vocaciones, embarcador. Favorablemente para nosotros no se ha ido tan amplia la ventaja para ellos, pero bueno, nada. Ahora ya rápidamente nos toca cambiar el chip, pensar en el partido de vuelta, que va a ser en nuestra casa y bueno, intentar darle vuelta a esta situación. ¿Los dejaron vivos? Seguramente sí, sí, nosotros estamos totalmente cansados que sí, estamos con vida. Este equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, de saber sobre qué traerse ante este tipo de situaciones y bueno, ahora el motivo va a descansar y bueno, ya pensar en el partido. ¿En casa fue el segundo tiempo? Bueno, en el segundo tiempo lo que intentamos hacer es salir a buscar un poco más adelante. En el primer tiempo un poco parecido a la vuelta con Querétaro, nos metimos muy atrás y nosotros no salimos mal, no nos sale muy bien esperar, no se nos da bien en la realidad. Y cuando salimos más adelante, que el equipo presiona y aprieta un poco más arriba, lo que logramos es jugar más cerca de su portería con lo que logramos en el gol más tiempo. El equipo cambia mucho en casa, ¿no? Sí, por supuesto, obviamente no vamos a tener todo el apoyo de nuestra afición, de nuestra gente y la motivación de solamente estar a hacer un gol de poder meternos a la final. ¿Esperan contar con esta pequeña, entre comillas, suerte de lo que tuvieron hoy? Porque Monterrey si vienen dando un gol, pues puede obligarlos un poco más. O sea, ya haciendo dos goles, como este equipo juega distante al contragolpe, que ustedes vayan al ataque a explorarlos. ¿Qué tanto puede ser complicado esto del sistema de Monterrey para ustedes en casa? Bueno, nosotros más allá de su sistema intentaremos contrarrestar lo que intenten hacer, ¿no? Como siempre digo, con nuestras armas, tratar de hacerle daño. Quedan 90 minutos más, que van a ser muy importantes, van a ser muy intensos, con muchas emociones. Y bueno, ahora lo que nos toca es recuperarnos y pensar ya en el sábado. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo que con el mejor no se... ¿Cómo se sienten respecto a lo que pueden hacer en casa en el partido siguiente? No, el equipo está motivado el 100% para este reto, para poder dar la vuelta. Una muy buena campaña con Memo Vázquez. ¿Cómo han tomado por ahí la situación de que Memo pudiera salir de la institución para el próximo torneo en estos momentos? Creo que esas decisiones no nos corresponden a nosotros, pero creo que el equipo ha trabajado parejo y al que le ha tocado jugar ha demostrado que está listo para este equipo. Y aún confiados en tratar de tener el boleto a la final en el partido que estarán cerrando en las semifinales en casa. Claro que sí, como les decía, hemos tomado los retos, los hemos afrontado y creo que este es uno de ellos y podemos, yo creo, competir para llegar a la final. ¿Cómo sentiste esa lucha con Vincent Jansen, que se ve que es un relantero fuerte, no? Sí, creo que todo el partido fue muy duro, la rivalidad y nada, tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera para aportar al equipo. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, hablando un poco de lo que me decía de que estamos en la final, creo que no, que todavía falta mucho. Necaxa ha demostrado tanto del local como visitante, que es muy difícil, que lo he demostrado hoy. Creo que no hay nada cerrado, que está todo demasiado abierto, así que bueno, tenemos que estar tranquilos, descansar, que va a ser un partido muy difícil. Ya pensando en también lo que sería el Mundial de Clubes para el Monterrey, o están al 100% concentrados en esta liga de Oriente Mexicano? No, ni que hablar, que estamos concentrados en lo que va a venir este fin de semana. Tenemos un partido muy importante, sabemos que es la liga de prioridad y bueno, estamos muy cerca de lograr el objetivo que todos queremos, que es jugar la final. Así que bueno, va a ser un partido, como te digo, muy difícil y después vendrá lo del Mundial, ¿no? Gracias. Sí, creo que hicimos un gran partido, hicimos un gran partido, jugamos muy bien. Primer tiempo prácticamente no tuvieron llegado al arco, no pasaron la mitad de la cancha casi. Y bueno, contento por el resultado, sí, es verdad que podríamos haber hecho algún gol más, podríamos haber tirado la ventaja. Pero creo que nos vamos contentos porque el equipo hizo un gran partido. ¿No les preocupa la falta de contundencia que se convirtieron hoy? El fútbol es así, a veces rada, con Santos hicimos 5 goles, hoy no pudimos hacer más. Pero nos vamos con una ventaja mínima, es verdad, pero quedan 90 minutos y nosotros también jugamos, también vamos a tener chance de gol. Lo importante es que no nos conviertan allá y seguramente el equipo tendrá chance, esperemos poder aprovecharla. ¿Ventaja, ventaja? Claro, sí, sí, ventaja, ventaja. Yo, como te dije recién, es mínima, es verdad que es mínima, pero bueno, tenemos que ir a cuidar el cero allá y atacar como lo hicimos hoy. Creo que hicimos un gran partido, el equipo de mitad de cancha para adelante jugó muy bien, tuvimos muchísimas situaciones. Solamente faltó convertirlo. No nos alcanza para ir con la ventaja y aprovechar el partido, la desesperación de ellos por ganar. A pesar de todo eso, el equipo es invicto con el turco, ¿se ve que están jugando por notas? Seguro, seguro, no hay que ver más allá de lo que estamos haciendo, que hace, no sé, 8 o 9 partidos que está Antonio y que no se pierde, que somos un equipo muy competitivo, muy competitivo y muy complicado y seguramente el sábado hagamos un partido también como estos. ¿Y antes sigue encendiendo? Es importante, es importante que Vincent esté jugando con esta motivación, con estas ganas, tiene un empuje que es contagioso para nosotros, así que intentaremos seguir aprovechándolo. Sí, 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 por cómo se dio el partido y por cómo jugamos parece poco, pero bueno, no tenemos que irnos más allá de lo que venimos haciendo, de que es ventaja en fin, es corta, pero es ventaja en fin, tenemos que ir a defenderlo el fin de semana, aprovechar esta ventaja, aprovechar la desesperación de ellos, que sí o sí van a tener que salir a ganar y nosotros vamos a ser un equipo duro, como lo venimos haciendo hace un mes y esperemos repetirlo el sábado. ¿La gente puede soñar con una final, con un Andrán, una profesión buena mundial en un mes? ¿Por qué puede soñarla? Sí, creo que la afición, como venimos jugando, tiene la posibilidad de soñar como soñamos nosotros. Nosotros estamos muy ilusionados con lo que venimos haciendo y bueno, el primer paso es llegar a la final, hoy vimos el primer pequeño paso y hay que terminar el sábado. Gracias, nos vemos. ¡Gracias!